Con el afán de ponerle coto a las extorsiones que se han convertido en un flagelo que agobia a la población guatemalteca, las autoridades han dirigido centros allanamientos en los principales centros de reclusión, desde donde los líderes pandilleros amenazan a la sociedad. En estos operativos se incautaron armas de fuego, armas blancas y artefactos electrodomésticos. Esto se hizo en apego a la legalidad y respetando los derechos fundamentales de cada privado de libertad. Si ellos en algún momento reaccionaron en contra de la Guardia del Sistema Penitenciario o de la Policía Nacional Civil, estos tuvieron que hacerlo también, pero en una forma proporcional. Las extorsiones han tenido un repunte en los últimos días en Guatemala. Muchas de estas extorsiones se realizan desde los centros penitenciarios, en donde se encuentran recluidos los líderes de las pandillas. Según un informe del Grupo Apoyo Mutuo, al menos 50.915 víctimas de extorsión se han registrado en el país centroamericano entre el 2008 y los primeros cinco meses del 2017.